de la castaña de Manuel Perú 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 ¡Frio! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale! ¡Iquielo atrás, izquierda, alto poco! ¡Iquielo atrás, izquierda, alto poco! ¡Vale! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Aguantando! 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 ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bien bonito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga, mis niños de goma! ¡Venga, mis niños de goma! En el casino. Venga, que vamos muy bien, señores, que vamos muy bien. Venga, que buenos somos, chiquillos, que bien, derecha atrás, derecha atrás, ahí está. Venga, como te comas, no, 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 seguimos, vamos dejando para la puerta el sol. Ahí está, nos queda mucho recorrido todavía, ¿eh? No, 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 seguimos, tranquilo, creo que tenéis que parar ahí, ¿eh? No, no, seguimos. No, no, seguimos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cuidado ¡Gracias! Venga, me viola. 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 Venga, me viola.